Y mañana, 28 de octubre a las 11 de la mañana, va a realizarse una importante audiencia en el Tribunal Oral Criminal de San Isidro, número 3, para determinar si comienza o no una parte del juicio oral y público por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Se va a determinar si se puede o no separar el juicio y si comienza o no este juicio por jurados que pidió una de las imputadas, la enfermera Gisela Dayana Madrid, que pidió un juicio por jurados. Fue la única imputada que pidió este tipo de juicio oral. Vamos a hablar justamente con su abogado defensor, con el doctor Rodolfo Baqué. Doctor, buen día. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda? Muy buen domingo. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Expectativas? ¿Posible fecha de inicio? ¿Se puede dar finalmente el juicio por jurados? Sí, se va a dar. Aunque los fiscales y los querellantes no quieran, yo creo que algunos van a querer. Mañana, lunes, van a querer en la audiencia. Nosotros obviamente queremos. La justicia, la Cámara, le acaba de rechazar a los fiscales el pedido de suspensión, con lo cual ya está el doble conforme. Y el código también es claro que hay seis meses de la erradicación. Así que, entre finales de febrero y primeros días de marzo, yo estoy convencido que se va a hacer el juicio a Daiana Madrid por jurados populares. Nosotros hemos invocado la Convención de Belén de Pará, de protección de los derechos de la mujer, porque creemos que hay violencia del Estado, en este caso a través de los fiscales, del juicio de Daiana Madrid. Así que, no tengo duda. Ahora, doctor, cuéntenos, de Sassnes no. Acá se va a ventilar. Por un lado, si hubo alguna irresponsabilidad de los profesionales que atendieron a Diego Maradona, si hubo o no mala praxis, si fue homicidio o murió por causas naturales, si hubo un homicidio culposo o un dolo eventual. Y, además, se van a realizar prácticamente, por lo que usted me dice, dos juicios orales paralelos, porque más o menos es para la misma fecha que está convocado a la otra parte del juicio. Sí, va a haber dos juicios. Eso ya lo resolvió el Tribunal de Casación y lo consintió la Fiscalía. Va a haber dos juicios, uno contra los otros siete imputados, con jueces profesionales o técnicos, y el otro con jueces populares del pueblo. 12 personas de este bendito país van a decidir si Daiana Madrid, en este caso, lo mató a Maradona con dolo eventual, pero dolo al fin. Entonces, acá lo que van a decidir los jueces en este juicio es, sí, Daiana Madrid mató a Maradona. Nosotros decimos que lo mataron, que hubo dolo eventual de mínima y que, obviamente, Daiana Madrid no fue. Eso es la teoría del caso nuestra. Los fiscales, la teoría del caso es que, y de burlando de Baudry, es que Daiana Madrid mató a Maradona. Bueno, eso es lo que se va a definir. Si Daiana Madrid, con su participación, mató a Maradona o no. Ajá. Y cuénteme, doctor, porque me imagino que en ambos juicios va a haber testigos que son los mismos. Y digo, ¿van a tener que ir a declarar a los dos juicios? Sí, los testigos van a tener que ir a declarar a los dos juicios y si mienten en algunos, serán procesados por falso testimonio. La lógica indica que lo que digan en un juicio lo van a decir en el otro, no importa cuál será primero. Ajá. ¿Y por razones de economía procesal no se puede utilizar la misma declaración? ¿No? No, no hay, acá no hay economía procesal porque es como cuando hay tres acusados, uno es menor, el otro es menor de 17, el otro está prófugo y al otro le hacen un juicio. Ahí va a haber prejuicios en ese hecho, con lo cual, cuando detengan al prófugo. Con lo cual, no, porque además la forma de preguntar en uno es distinta al otro. Nosotros vamos a hacer acuerdos probatorios o estipulaciones probatorias si los fiscales tienen ganas de trabajar y si la quereza tiene ganas de trabajar, nosotros ya le hemos propuesto. Por ejemplo, que Maradona falleció, estuvo en la clínica y pensa en La Plata el 2 de noviembre. Eso nosotros, tranquilamente, puede ser un acuerdo probatorio. Que el 30 de octubre estuvo en la cancha de gimnasia y caminaba lento. Entonces, todo eso tiene economía procesal en el juicio por jurados populares. Entonces, la economía sea en nuestro juicio que en el otro juicio hay que preguntar absolutamente todo. Nosotros acá podemos hacer estipulaciones probatorias. Ajá. Es lo que vamos a hacer si quieren las partes. ¿Y cómo se van a elegir los jurados populares, doctor? Bueno, los jurados populares tienen, hay 48 jueces, la nómina se termina eligiendo 12 titulares y 6 suplentes. Cada una de las partes tiene 4 recusaciones sin causa. Y después las querellas pasan a tener dos, cada una de las querellas. Y ahí la defensa pasa a tener recusaciones adicionales. Hasta que se quedan sin recusaciones o hasta que no quieren usar nunca la recusación. Porque el juicio no es de selección de jueces. Es de deselección de jueces. Yo tengo que recusar sin causa a los jueces que van a ser proclive a la Fiscalía. Y la Fiscalía va a intentar y la querellas recusar a los jueces populares, ¿no? Que podrían ser proclive a esta defensa. Estamos hablando de que los jueces son populares y que no son letrados. No pueden ser abogados, no pueden ser escribanos, no pueden ser legisladores, no pueden ser policías. No pueden haber tenido una condena. Esas son recusaciones con causa. Sin causa, tratamos de... La Fiscalía va a recusar a los jueces populares que crean que son más permeables o más blandos. Y nosotros, aquellos que tengan alma de vigilante. Doctor, la última. Reiteramos entonces, ¿para qué momento especula que comenzaría este juicio oral con jurado popular? Tiene que ser el 24 o 25 de febrero. La jueza lo propuso la otra vez. Nosotros estábamos de acuerdo. Y ahora estoy hablando con un querellante o dos que quieren saber qué le pasó a Maradona, cómo murió y quieren hacer este juicio. Así que entiendo que no se va a demorar más de ahí. Doctor Rodolfo Boaké, gracias como siempre. Buen domingo y hasta la próxima. Buen domingo. Me voy a la pasta del domingo. Gracias. Abrazo.